El otro día estaba viendo My Lady Jane, esta serie sobre esta chica que pobrecilla la coronaron por sorpresa como reina de Inglaterra y duró, pobrecica mía, nueve días, contados, y allí mencionan que el hijo de Enrique VIII, heredero al trono, estaba muy enfermo. Esto es verdad, Eduardo VI era un chaval con una salud muy complicada, se han barajado diferentes diagnósticos en plan viruela, sarampión, tuberculosis, etc. Pero en la serie se toman un poquito de licencia artística para decir que la razón por la cual está enfermo es porque le están envenenando. Pero no con cualquier veneno, sino con esto. Hoy venimos a hablar de una de las asesinas más prolíferas de la historia. Mató a unos 600 hombres, número arriba, número abajo. Pero quizás lo más curioso e interesante de esta historia es que ella realmente no los tocaba, o sea, físicamente no mató a casi nadie ella. ¿Cómo? Os preguntaréis. Pequeño paréntesis, quizás hay algunos de vosotros que esta historia os suene porque la expliqué en mi podcast de True Crime que se llamaba Radio Terror, está en Spotify por si queréis echarle un ojo. Ya os informo que es básicamente el mismo guión que el episodio del podcast, más que nada porque Jorín ya hacía la investigación en su momento. Si la volviese a hacer sería una pérdida de tiempo porque saldría el mismo guión y viendo que sale como este guiño en la serie de My Lady Jane, pues quería explicaroslo también en YouTube. Así que bueno, si habéis escuchado ese episodio no hace falta que veáis este vídeo, pero si lo queréis ver, pues mira, yo que lo agradezco. Pero bueno, os quería informar sobre eso, madre mía. Soy horrible en marketing, en plan de no tenéis por qué ver este vídeo, adiós. Pues bueno, nos situamos en la Italia renacentista en el siglo XVII, es decir, un siglo más tarde de cuando sucede la historia de My Lady Jane. Pero bueno, da igual, tampoco es importante este dato. En Palermo, concretamente, encontramos una tiendecita que tenía una tal Giulia Tofana de cosméticos, pero el producto más exitoso era el llamado Aquatofana, lo que quizás no os imagináis por qué. A Giulia Tofana se le describe como una mujer muy carismática, muy hermosa, muy trabajadora. Se quedó huérfana a los 13 años cuando a su madre, que también tenía una tienda de cosméticos, la ejecutaron por sospechas de que quizás había envenenado a su marido. Tened esto en la cabeza porque va a ser importante. Giulia continuó con el negocio familiar y no habló precisamente de la tienda de cosméticos que también, sino de la producción de la Aquatofana, que ya os spoileó que era una mezcla de arsénico, plomo y veladona. Una mezcla letal. Giulia Tofana creó su propio veneno, Aquatofana. O, como mínimo, perfeccionó el producto que ya había elaborado su madre. Nunca sabremos si lo inventó su madre o ella. Todos estos productos, la veladona, el arsénico, el plomo, aunque ahora suena a lo último que nos querríamos echar en la cara, bueno, aunque ahora se ha descubierto que hay estos productos en algunos tampones, así que nos estamos metiendo por la cuca, maravilloso. Pero bueno, en aquel momento estos componentes eran bastante comunes, sobre todo para el tema de los cosméticos, justamente. Se usaban como productos de belleza. Por ejemplo, la veladona, sobre todo en la era victoriana, que es más adelante, se usaba para dilatar las pupilas, que se debieran como los ojos más brillantosos, más llamativos, más grandes. El plomo se usaba como base para blanquear la piel, porque en ese momento, pues el canon de belleza era tener una piel blanca, porque si la tenías morena es que estabas trabajando en el campo. En cambio, si la tenías blanca, significa que tenías pasta para no trabajar en el campo. Y el arsénico se usaba para eliminar ciertas manchas, ciertas pecas, marcas, etcétera. Bueno, en realidad quizás lo que te está haciendo es que te está derritiendo la piel, pero bueno. Además, tras la muerte de sus padres, Julia pasó bastante tiempo trabajando junto a boticarios. De esta forma aprendió sobre la creación de medicamentos, cosméticos, tratamientos estéticos y este tipo de mezclas. Julia se casa y se muda a Nápoles y poco tiempo después tiene una hija llamada Giraloma Espera y posteriormente el marido de Julia muere. No hay mucha información de cómo murió realmente, pero bueno, yo tengo mis teorías. No sé vosotros. Así que de Nápoles, una vez se queda viuda, Julia se muda a Roma. Ahí creó un negocio súper exitoso, cosa que era súper poco común, porque que una mujer pudiese seguir adelante con un negocio ella sola después de quedarse viuda es complicado, pero que encima sea tan exitoso como el de Julia casi no se veía. Las mujeres en esta época estaban siempre atadas a un hombre. Primero su padre, después su marido, al cual ni siquiera escogían. En resumen, era el momento de los matrimonios de conveniencia y el divorcio no era ni una opción. Las mujeres no teníamos ningún tipo de control ni sobre nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro cuerpo, nuestra pareja, ni absolutamente nada. Las cuatro opciones de vida que teníamos las mujeres era meternos a monja, que sinceramente en aquel momento me parece la mejor opción, yo lo hubiese hecho. Ser una mujer soltera que muy probablemente acabas prostituyéndote para poder ganar panoja. Continuar con el matrimonio aunque seas infeliz o estés maltratada o ser unas viudas respetadas. En el caso de coger la ruta del matrimonio era bastante común que tu marido te maltratase y fuera violento contigo. Las mujeres no teníamos ninguna ley que nos protegiese y la única forma de escapar de esta situación era cuando tu marido moría. Así que muchas mujeres desesperadas intentaban encontrar la forma de deshacerse de sus maridos porque al final la cuarta opción que os he comentado, la de ser una viuda respetada, era quizás la más atractiva. Y aquí es justamente donde entra en juego Julia Tofana y su negocio. Ella había visto que su madre era maltratada por su marido así que decidió que quería ayudar a aquellas mujeres en una situación similar. Como os he dicho esta tenía pues una tienda de cosméticos exitosa en Roma y además lo bueno es que casi todas sus clientas eran mujeres, es decir, los hombres no iban a entrar en una tienda de cosméticos. Así que las mujeres tenían pues un espacio seguro y ahí es donde podían adquirir el aquatofana. Que a simple vista el recipiente era como el de un aceite o un producto de cosmética normal y corriente. Lo que tenía en su interior era muy diferente. Era una mezcla que te podía matar con tan solo unas poquitas gotas. Además era impercebible, no tenía sabor, no tenía olor, no tenía color, era el veneno perfecto. Su lista de clientas fue aumentando y aumentando. Al final era un tema de boca a boca, era un secreto a voces pero solo entre las mujeres. Y sus clientas como era aquella persona que les había salvado por decirlo de alguna forma, le tenían mucho aprecio con lo cual la protegían y la cuidaban y se aseguraban pues que no se desvelaba el pastel de su negocio. Así que solo recomendaban la tienda de Tofana a personas de confianza. Eran como muy cuidadosas con esto porque al final si descubrían el pastel de la tienda de Julia, no solo Julia acabaría ejecutada sino ellas mismas por ser partícipe de eso. Con lo cual tenían muchísimo cuidado de a ver a quién se lo decían, cómo se lo explicaban, etcétera. Entonces era como un secreto entre Julia y todas sus clientas. Además Julia con el tiempo también descubrió como métodos para saber si se podía fiar de esa persona o no. Entonces hacía como una especie de chequeo o background check de esta nueva clienta. Una de las cosas que hacía por ejemplo era preguntarle de parte de quién venía. Por ejemplo, la clienta decía, mira pues vengo de parte de Bartola. Entonces iba hasta Bartola y le decía, oye, esta persona es de confianza, la conoces, le has recomendado a mi tienda tú o mejor acto como si fuera una tienda de cosméticos normal y corriente. La verdad es que a mí me parece una mujer muy inteligente, pero bueno. Cuando ya realmente veía que esta clienta buscaba esta acuatofana que nos iba a chivar, etcétera, les daba una serie de instrucciones para usar este producto. Les decían cómo usarlo, cuántas gotas se tenían que administrar para que fuera realmente sutil, ya que la rapidez de la muerte de la víctima dependía de la cantidad de acuatofana que consumiese. En plan, tú puedes echarle el pote entero de acuatofana en la sopa y tumbarlos, pero quizás quedaría un poquito sospechoso. Así que le recomendaba que, como eran ellas que hacían la comida y servían a sus maridos, que les echaran pues cuatro o cinco gotitas de acuatofana en la bebida o en la comida y que poco a poco la salud de sus maridos se irá deteriorando. De una forma tan progresiva que no era sospechosa con unos síntomas muy similares a otras enfermedades que ya existían y que eran muy comunes para la época. Yo qué sé, pues un virus, un resfriado común e incluso si ya tenían una enfermedad latente, lo que haría el agua tofana era agravar esos síntomas y que realmente pareciese que hubiese muerto de esa enfermedad que ya tenía. Es decir, limitaba de una forma camaleónica los síntomas de una muerte natural. Además, no quedaban restos en el cuerpo de la víctima. Es decir, hombre, si hoy en día te hacen una autopsia, pues te pillan al segundo, pero el renacimiento es diferente. Julia además también les recomendaba qué actitud debían tener o les daba como algunas notas de cómo actuar. Es decir, mostrar preocupación, angustia, desconsuelo por la salud que se iba deteriorando de sus familiares. Y sobre todo les decía, tú cuando muera tu marido pides una autopsia. ¿Por qué? Pues porque como el veneno, como he dicho, era indetectable, la viuda sí parecía 100% inocente. Es decir, si ella lo hubiese matado no pediría una autopsia. ¿Cómo iba a ser ella, la asesina, si está pidiendo la autopsia? Con las primeras gotas los síntomas eran muy sutiles, tanto que quizás no hacía ni falta traer a un médico. Pues yo que sé, malestar, dolor de cabeza, dolor de tripa. La segunda dosis ya traía más debilidad, diarrea, mucho, mucho malestar, mucha debilidad. Y la tercera daba síntomas como cólicos estomacales, dolores punzantes, ardores, vómitos, deshidratación. Y la cuarta dosis generalmente era la letal. Esto justamente lo explican en la serie, que a Edward lo están como envenenando gotita a gotita en su comida. Es decir, lo están manteniendo enfermo hasta que poco a poco su salud se va deteriorando. Y cuando se escapa es cuando de repente su salud empieza a mejorar. Y es lo que explican. Al final este veneno es imperceptible, perdón, pero que si tomas un poquito pues ya es efectivo y a las dos semanas acabarías muerto. Es que es justo eso, lo explican en la serie. Es que me da una ilusión cuando pasan estas cosas. Al igual que lo del primer capítulo que hablaban sobre los humores, que tenía como un humor irregular la Jane. Y le dicen te voy a pinchar el pie, te voy a hacer una sangría para que se te igualen los humores. Y digo, ¡guau! Como en el medievo. Bueno, es que estas cosas me hacen ilusión, perdón. La cuestión, claro, cuando la salud del marido se iba deteriorando un poquito más y ya llamaban al médico, al final estos médicos lo que hacían era diagnosticar enfermedades comunes porque uno, no se imaginaban lo que estaba pasando y dos, los síntomas eran muy similares a estas enfermedades comunes. Y claro, cuando de repente tenían como esta davallada de salud tan repentina y era todo tan de golpe que los maridos, agobiados y enfermos, se ocupaban pues de hacer la herencia así a corracuita, con prisas y corriendo, y lo acababan dejando todo generalmente a la mujer, que realmente era la que estaba ahí, la que le estaba cuidando, la que estaba preocupada por ella, le traía la comida, la comida calentita y con algunas gotitas de acuatofana, pero bueno. Y ahora quiero hablar un poquito de criminología porque he estudiado un curso de criminología y me interesa, es una cosa que me interesa muchísimo y quiero explicaros que durante la historia y diferentes estudios criminológicos demuestran que el veneno ha sido la herramienta, bueno, el arma predilecta para las mujeres. ¿Por qué? Pues porque permite contrarrestar justamente la fuerza física que tiene un hombre en comparación con una mujer. Es decir, básicamente debilita físicamente a un hombre y además como las mujeres siempre han estado relegadas como a este papel de cuidar, de hacer la comida, la comida. Era pues una forma muy sutil de envenenar y súper fácil de hacer porque al final era tu rutina diaria, pero añadiendo un par de gotitas. Además, tampoco te imaginas que una mujer sea capaz de esto. Al final, cuando tú piensas en un homicidio, en un asesinato, piensas en fuerza física, en violencia, en sangre. Con el veneno todo esto se sustituye por paciencia, astucia, disimulo. No hay violencia. Por cierto, si queréis más infos sobre psicología criminal y criminología, os recomiendo dos libros. Por una parte está este, que es la mente criminal. Es bastante completo y bastante ligero de leer. Bueno, ligero tampoco, pero más rápido de leer, por así decirlo. Y es bastante completo. Y además es de bolsillo, lo puedes llevar donde te vaya bien, de viaje, tal. Y después tenemos el que a mí más me gusta, que es este, Criminalmente, de Paz Velasco de la Fuente. Como veis está hecho absolutamente polvo. Pero es que le da mucha caña porque realmente es muy completo, es súper interesante y te lo explica todo muy bien de forma que es comprensible y realmente entiendes este mundo un poquito más. Así que nada, os recomiendo estos dos libros y ahora sí seguimos con la historia. Julia Tofana era muy buena en su trabajo, bueno, su oficio, mejor dicho. Estuvo con la tienda de cosméticos durante 50 años. Pero todo tiene un final. Y en su caso fue por una clienta. Era una clienta que estaba desesperada, quería salir de su matrimonio. Estaba siendo maltratada, así que acudió a la tienda de Julia. Había comprado la coa Tofana y se había hecho una sopa para cenar. Ella había seguido las instrucciones de Julia, le había puesto tres gotitas a esa sopa, tal y como ella le había indicado. Pero cuando su marido estaba a punto de acercarse la cuchara a la boca, ella se agobia, no puede aguantar más y le dice, para, 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 para. Y el señor en plan, ¿qué pasa? Quiero mi sopa, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Claro, la mujer ahí se queda parada y no quería explicar la verdad. Es que no le iba a decir ahora, no, cómete la sopa. Era una bromita que te quería hacer, pero tampoco le quería explicar lo que había en la sopa, ¿sabes? Así que ella estaba entre la espada y la pared. A esto le suma es que su marido la empuja contra la pared, la empieza a golpear hasta que finalmente, pues no aguanta más y se lo cuenta. Este hombre va a la policía con su mujer, a la cual le someten a una serie de torturas para que suelte información y acabe hablando. Alguien, no sé cómo, pero se enteró de todo esto, avisa a Julia que se va corriendo a un convento a buscar refugio. Además, se ve que muchas clientas la protegieron y hicieron como un poco de tiempo para que Julia pudiese escapar. Además, también los rumores empezaron a correr y la gente decía que Julia estaba envenenando toda el agua de Roma, que bueno, ya os lo podéis imaginar. Las revistas del corazón de la época, pero make it true crime. Cosa que no era verdad, es decir, estaba envenenando solamente sopas y vino. Y realmente ella no estaba envenenando, eran sus clientas, pero bueno, esto es un tecnicismo muy estúpido. Pero esto, claro, enfada muchísimo al pueblo romano que quiere matar a Julia. La policía forzó la entrada de la iglesia y la sacó a rastras para ser interrogada. De hecho de otra manera, la torturaron hasta que soltó info. Al final lo que querían es que diesen nombres y datos para poder encontrar a todas estas clientas y proteger a sus maridos difuntos, que digo yo que sí, que estaban muertos, pero quizás si les hubiesen protegido a ellas de sus abusos, seguirían vivos. Y realmente ahora no habría nadie a quien ejecutar, pero bueno, me estoy avanzando. Julia, bajo tortura lo contó todo, casi todo. Se calcula que llegó a participar en el asesinato de 600 hombres, pese a que se cree que realmente fueron más. La acabaron ejecutando en el 1659 junto a su hija y junto a otros empleados de la tienda. Su cuerpo lo dejaron tirado en las puertas de la iglesia en plan de mira, vosotros lo habéis protegido, vosotros lo ocupáis del cuerpo y chimpum. En cuanto a sus clientas, pues algunas también fueron ejecutadas, encarceladas, tapiadas en un calabozo. Hay gente que piensa que Julia no hizo nada de lo que os he explicado, que era una mujer simplemente con un negocio exitoso y eso era algo inaceptable y eso ofendía a las autoridades y por eso la mataron a ella y a alguna de sus clientas. También hay un rumor que en el siglo XVIII, sí, 1791, siglo XVIII, hay un rumor que dice que Mozart fue envenenado con aquatofana. Aunque el rumor lo empezó él mismo, porque Mozart, otra cosa no, pero performer un rato, dijo, alguien me dio aquatofana y calculo el momento preciso de mi muerte. Y sí que es cierto que se han analizado manuscritos suyos y se han encontrado grandes cantidades de arsénico y el aquatofana, uno de sus componentes es arsénico, pero realmente no hay por dónde coger esta teoría. En realidad la teoría más aceptada incluso por historiadores es que Mozart realmente murió de sífilis, no de aquatofana. Y a ver, antes de acabar, aviso, no envenenéis a nadie, eso para empezar, pero esta historia de alguna forma me hace cuestionar un poco mi moralidad. En plan, está muy mal asesinar, no hace falta que lo diga, pero a la vez pienso que quizás si estas mujeres hubiesen tenido otra opción, no hubiesen caído en eso. En plan, Julia ve cómo su padre pega a su madre, cómo no se hace justicia, cómo es protegido por la ley realmente. Ve que esto sigue pasando, hay muchísimas mujeres que les pasa. Ve mujeres atrapadas en matrimonios que no han escogido ellas, que están siendo abusadas. Bueno, aunque lo hubiesen escogido tampoco tiene justificación, quiero decir, pero bueno. Mujeres atrapadas en matrimonios donde están siendo abusadas psicológicamente, sexualmente, físicamente, emocionalmente y nadie hace nada. Ni la policía, ni las leyes, ni nadie. O sea, quien tendría que hacer algo no lo está haciendo, básicamente. En plan, es mejor que te pillen y morir ejecutada que seguir viviendo con tu marido. Ese era el nivel. Entonces a mí esta historia siempre me deja un poco en jaque, cuestionándome un poco mi moralidad, en realidad. Entonces quería saber un poquito vuestra opinión. Así que nada, está aquí el vídeo de Julia Tofana. Por favor, decidme quién creéis que son realmente las víctimas, porque yo tengo sentimientos encontrados. Así que nada, en cuanto a Radio Terror, el podcast este. No sé si lo voy a continuar, porque últimamente me he estado cuestionando un poquito el tema de hacer divulgación o hacer contenido de true crime, personalmente. Es como que algo que le estoy dando muchísimas vueltas y tal. Otra cosa es explicar este tipo de historias que hacen muchísimo tiempo, con lo cual yo creo que ya han prescrito. Y además que también tienen como un valor histórico muy interesante, con lo cual esto sí que creo que lo voy a seguir haciendo, pero será en mi canal de YouTube. Por otro lado, si queréis podcast, tengo uno que se llama No te lo habías preguntado, donde resuelvo dudas, como por ejemplo, ¿por qué comemos palomitas en el cine? ¿Por qué el azul es de chicos y el rosa es de chicas? ¿Qué pasaría si todos hablásemos el mismo idioma? ¿Por qué a los niños se les trae la cigüeña? ¿Por qué los bebés del arte medieval son tan sumamente feos? Etcétera. Entonces, este podcast está en Podimo, que es una plataforma de pago, que a mí este tipo de oportunidades, plataformas, etcétera, lo que me permite es seguir haciendo contenido gratuito, tanto en TikTok, Instagram, YouTube. Si no tuviese este tipo de oportunidades, no podría hacer este contenido porque básicamente tendría que buscarme otra oportunidad laboral como las que tenía antes y dedicar el tiempo a eso y no a esto, con lo cual gracias a ellos puedo seguir. Yo entiendo que haya gente que no se lo puede permitir y esto lo entiendo perfectamente porque lo entiendo, quiero decir, que estaba en esa situación. Así que si queréis bichearlo, os voy a dejar un enlace con 30 días gratis, con lo cual podéis haceros un poco un binge watching de los podcasts y dejar Podimo si queréis. Yo no os juzgo en cuanto a eso. Así que nada, podéis hacer eso si os interesa está en la descripción y nada, no os quiero dar más la chapa. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por dedicarme unos minutillos de vuestro día a escucharme un ratito comentando qué os ha parecido este vídeo y ya está. Y si tenéis alguna idea de otro vídeo que queréis que haga o explique cosas y esto, pues eso. Que nada, que un besito. Adiós.